Tribunal de Derecho El París ¡Gol! 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 ¡Hutla de color, golo! ¡Otra vez, qué buena! ¡Habia, sabia, sabia! ¿Puedes pedirla a mí, por favor? ¡Séu! ¡¿Lo? ¡Hillera! ¡Quieta! Hola, soy de Costa Rica, soy Solja. Hola, mi nombre es Miki y yo soy de España. Hola, soy de Colombia. Hola, soy Haylene y soy cubanoamerican. Hoy es un latino chico. Sí. Tu lenguaje es... español. Corea. 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 It's all in spanish. Okay. But it sounds like Korean. Okay, I can't wait to do this cause the last time I did the... Oh, this is so cute. Football match. You are going to match that with Korean subtitles. Haha, with Korean subtitles? So you have a minute. Like, you hear words. Yeah. Football players they do that. ¡Gol! ¡Golazo! ¿Y el sonido? ¡Sí! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, ¡Gol! ¡Gol, ¡é! ¡Gol, ¡é! ¿Qué es la cena? ¡Qué es la cena! ¡oh, rates! ¡ ق甘, des maría! ¿Uri Adul? ¿Uri Adul? ¡Uri Adul! ¿Qué es eso? Ok, yo puedo escuchar ese. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que te hace? ¡T malaria! ¿Qué es eso? Ay, me gustó... Es tan difícil leer en español, sinceramente. ¿Qué es eso? ¡Uri Jungkook! ¿Qué es Kunggukui? ¿No te gusta? ¡Pokpune! ¡Pokpune! ¡Komate! Oh, wait, that's... What the heck? What the heck? Oh, that's so funny though! Honest, even the Spanish hearing is so hard because some parts actually sounds more like a Korean, like literally what he's saying there. ¿Qué es lo que se conoce? ¿Qué es lo que se conoce? ¡Banana! ¡Banana! That was so funny! The banana was a killer, wasn't it? Epale, epale, epale Ah, epale Epale means more like... You can do it, you can do it, epale, epale ¿Hepano? Epale, epale, epale Do you understand Spanish there? So, actually no Actually no I don't know, I don't know what he's saying I was like, I was like reading the subtitles I was like reading the subtitles I don't know the banana, but I can't do it I saw a banana and I killed the world but I cannot figure out The thing is, I don't know if that happens for you but when you're like bilingual you kinda have to switch your brain like sometimes when you're watching a movie in English and it has Spanish subtitles for me, I have to either listen to the English or read the Spanish subtitles I can't do two things at once So if I'm reading the Korean subtitles I know it's Spanish, but I don't know what they're saying You know what I mean? Yeah, you have to choose one You can't like mix it up Oh what, that's Samuel Probably What he was trying to say I really don't know I think he said his last name first and then the name Something Samuel Like, because usually in football they say Kampokate, Kampokate That's my name Bye She starts cheering for herself You were a previous football player Yeah, actually I was Actually I was I played football for more than 7 years Wow, that's a lot In my country Like, female league Wow So that's why I know kind of like What are we trying to say? That's why I just tell them like Francisco, the ball came, the ball came, the ball came The ball came, the ball came Amigos Kinda like that The only Spanish part that I understood was when they yelled Goal 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 Like that too Other than that I was like Reading the... trying to read The Korean The Korean Actually, can I Check? Like, what accent? If it's actually Spanish What accent? The opportunity goes For definition In a match for education Yeah Okay If we focus Then we can understand it Yeah Can you cheer for me, please? Seriously? Jimenez Jimenez? Jimenez le pasó la pelota Neymar Neymar se mete En el campo Y vino Y le dijo que El gol Sergio Jimenez Sergio Goal What happened to me? What happened to me? Imagine you running Yeah You two actually Like, she's saying it I'm actually like Wow, I'm amazing Wow, I'm amazing Wow, I'm amazing Wow Playman is the best And there's another epitachment That used this vocal match Okay They got really hard Really? It's called Doejibak Doejibak? Doejibak? Wait, really? More than 4 million Wow They used the sucker match Oh, no way That was it Yeah Why is this so funny? Y yo tío... ¡No! ¡No! No, no. ¡No es portugues! No, es el nombre de gav. ¡Wow, detrás es! ¡No, no! ¡No, es portugues! No, es el nombre de gav. ¡Oh, sí! ¡Ah, es portugues! No, es español. ¡Señor! ¿Qué tal? No, es que eso es increíble. No, es que eso. Este es el primero que es español. Este es el primero que es español. Este es francés. Este es francés. No hablamos de que me salga así. No hablamos de que me salga así. No hablamos de que me salga así. Eso es lo que yo me salga. Sí, eso fue 200. 200. 200. Eso es muy creativo. Note ha hecho un buen trabajo. ¿Cómo te dicen? No la cosa. Dime la cosa. ¿Se escucha, hija, hija? ¡Hay que bailar con un gol 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 gol! ¡Golaza! ¡Por fin, para el pueblo! ¡Qué bueno! ¡Fabio, Fabio, Fabio! Ustedes estaban básicamente escribiendo. Si, si, si. Yo realmente creo que para las personas деньgadas de spanas, si están haciendo una beach de fútbol, No importa lo que dice. No importa lo que dice. Solo que lo que pasa. El paño es lo que es importante. No importa lo que dice. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah! No importa. A mí me dicen que no importa. Es algo para poner la cabeza a la pantalla. ¿Quién hizo esto? ¿Quién hizo esto? Si te haces algo interesante, ¿qué hay que escuchar ahora? ¡Please, suscríbete! ¡No, no, no! Así, y ella es muy similar. ¡Hasta la próxima vez! 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 ¡Estoy muy llorando! ¡Esto es mucho trabajo! ¡Oh, Dios mío! ¡Adiós, chicos! ¡Oh, Dios mío! Ok, chicos, espero que esta video te disfruten. ¡Hasta la próxima vez! ¡Hasta la próxima vez! ¡Hasta la próxima vez! ¡Hasta la próxima vez!